Hola amigos, es un gusto tenerlos en otro episodio de nuestro podcast. Antes que nada, quiero agradecerles por su increíble apoyo. Estuve pendiente de cada comentario, crítica y opinión que compartieron. Gracias por ser parte de este proyecto y sé que ustedes quieren que esté sacando contenido más continuamente, pero lo que yo les muestro lo verifico para presentarlo bien, porque más vale calidad que cantidad. Hay muchos otros canales o cuentas de podcast, etcétera, que no verifican las cosas que les traen y muchas veces son puras mentiras. Yo por el contrario quiero darles contenido verificado y respaldado para terminar con la desinformación que existe. Hoy tenemos un nuevo segmento que quiero llamar Crónicas de narcotraficantes, donde estaremos hablando de historias de las personas más destacadas del mundo del narcotráfico. Por esta razón les traigo un episodio que ustedes me han pedido mucho y es la historia de Néstor Isidro, conocido mayormente como Nini. Lo que les voy a contar hoy es algo exclusivo, proviene de fuentes internas dentro de su organización. Estamos hablando de la historia más íntima que hay sobre este personaje, detalles y secretos que nunca se han revelado. Aquí les contaremos cómo pasó de tener un inicio modesto a convertirse en el principal sicario del cártel de Sinaloa, cómo fue escalando, qué tuvo que hacer para llegar donde llegó en ese puesto, cómo se formaron los ninis, el famoso grupo que tenía su mando de jóvenes asesinos. Todo esto y también repasaremos hechos y acciones que lo convirtieron en el objetivo número uno por el gobierno de Estados Unidos y de México. Lo que van a escuchar aquí no lo van a encontrar en ningún otro lugar, ya que esto es una ventana directa al verdadero mundo del narcotráfico, lejos de los corridos hechos por encargo donde siempre ocultan la verdad. Esto es real, verídico y están a punto de conocer la historia del pistolero influencer. Primero que nada lo voy a presentar, su nombre completo es Néstor Isidro Pérez Salas. Tiene 31 años de edad y es nacido en la ciudad de Tijuana, Baja California. Tiene varios apodos, el Chicken Little, el Rápido, el 09, que después del primer Culiacanazo se cambió a 19. Pero el más famoso y por el que es más conocido es Nini. Les voy a explicar por qué le dicen así. En México hace varios años estaba de moda que los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban se les decía Nini. Y por esa razón fue que le pusieron ese apodo. En ese entonces Néstor no estudiaba ni trabajaba y por eso le nombraron Nini. Y así se le quedó. Aquí están algunas fotos de él. Este joven perteneció al cártel de Sinaloa, específicamente a la organización de los chapitos. Y el encargado de la plaza de Culiacán, Sinaloa, era él. Era el principal pistolero de los hijos del Chapo Guzmán. Muy famoso gracias a las redes sociales y a la inmensa cantidad de corridos que hay de él, donde cuentan sus anécdotas y hazañas. ¿Cuáles eran sus funciones? Su trabajo consistía en mantener el control y la seguridad de la ciudad de Culiacán, protegiendo las operaciones del cártel, intimidando personas y eliminando amenazas que tenía el cártel. Y ejecutaba las órdenes de los líderes del cártel, como asesinatos, levantones, extorsiones y actos violentos, como como amedrentar a las personas que amenazaban la función del cártel. También consistía en recaudar información sobre movimientos de otras organizaciones, que básicamente es hacer vigilancia e inteligencia. Y tenía que mantener el orden y el control que impone el cártel, todo directamente relacionado a la violencia. Era como un ícono o la figura destacada de la organización que se encargaba de darle visibilidad al cártel, como para aumentar su popularidad y hacerse ver que era más conocido. Era como el promotor del cártel de Sinaloa, de la marca Cártel de Sinaloa. Todo esto era con las redes sociales y con los corridos. Ahora, imaginen a alguien cuya personalidad se caracteriza por ser extremadamente violento. Estamos hablando de un individuo que carece de empatía, no se siente remordimiento, no se siente nada de remordimiento, perdón, por sus acciones y tienen muy alejadas las normas sociales y los derechos de las demás personas. Este tipo de comportamiento es indicativo de un trastorno de personalidad grave. Según mis fuentes, este sujeto es un homicida, psicópata, ladrón, que lo único que hacía era ser abusivo y que le encantaba llamar la atención. Esto, de acuerdo a palabras dichas por el güerito o el noventa, uno de los jefes de Nini. Pero todas las personas, por más malvadas que sean, tienen sus gustos, sus hobbies y los de este tipo eran los chocolates Ferrer Rocher, fumar marihuana y los autos modificados para la velocidad. De hecho, muy seguido se le vio en las arrancones que hacen allá en Culiacán, en el norte, donde toda la gente lo veía cada semana. Otro de los aspectos que lo caracterizan es que es déboto y muy creyente a la santa muerte. Ahora voy a relatarles cómo fueron los inicios de Nini en el narcotráfico, basado en información proporcionada por testigos. Aproximadamente en el 2009, el Nini comenzó a relacionarse con personas involucradas en narcotráfico. Trabajaba haciéndole mandados a la familia de los Caro. De ahí conoció al hijo de Barbarino, el famoso pistolero del corrido del regalo caro. Y se fue a trabajar con él. Ahí le hacía mandados y nada importancia. Después se pasó a trabajar con la familia de Manuel Fernández, el animal. Y es ahí cuando conoce a la que después sería su esposa, Gaby Fernández. Al tiempo se pusieron de novio. Y en palabras de Nini, si pudiera, me pongo de novio con el señor. Haciendo referencia a su suegro Manuel Fernández, dando a entender que él solo se ponía de novio con Gaby por interés. Ahí con el animal fue que conoció a Panu. Para ese entonces, el Nini buscaba con quién acomodarse. Él quería ser un pistolero, pero no cualquier pistolero. Él quería ser como el chino Antrax, con muchos corridos, trabajando directamente con los jefes. Intentó que lo acercaran con los Zambada, pero nadie lo aceptó. Quiso trabajar con el Mini League, pero el Mini nunca le dio la oportunidad. Y aquí les explicaré el por qué. Fuentes afirman que fue porque el Nini, en su afán de querer quedar bien y demostrar que tenía valor para asesinar. Una noche en Culiacán, el Nini hablaba por teléfono con el 15. El 15 era el compadre del Mini. Y le dijo, dile al jefe que me dé trabajo, que yo me animo a hacer lo que sea, que me dé una misión y yo en caliente la hago. Escucha esto, le dijo. Nini le gritó una persona que estaba a los alrededores para que se acercara. Y cuando se acercó el señor, le preguntó una dirección sobre una calle. El 15 escuchaba todo por el teléfono. Cuando de repente suenan una serie de disparos y un rechinido de llantas. Y el 15 le pregunta a Nini que si qué había pasado, qué hizo. Y él le contestó, acabo de matar a uno para que veas que me animo. Mañana checa el periódico, le dijo la ubicación. Y sí, el 15 al día siguiente vio el periódico que se encontró un cuerpo ejecutado con disparos de arma de fuego en el pecho y exactamente en la ubicación que le dijo Nini, cuyo oficio era albañil. Y por eso es que estaba a esas horas de la madrugada en la calle, ya que se dirigía a su trabajo. Por esa acción abusiva, no le gustó para nada el Mini y le dijo a 15 que jamás le iba a dar trabajo a Nini. Les voy a contar cómo se creó el famoso grupo de los Nini. En la colonia 6 de enero, en Culiacán, Sinaloa, en un lugar conocido como el Arroyo del Piojo, fue el lugar que vio nacer a los Ninis, una pandilla de jóvenes rebeldes de entre 17 y 21 años de edad. Inicialmente, los que formaron este grupo fueron el Nini, el Pigi, el Rigo y otro joven al que llamaban Carnal. Pero cuando las acciones violentas y el recubrimiento de sangre comenzaron, la esposa del Carnal le exigió a Carnal que abandonara ese mundo y entonces Carnal decidió salirse, sacrificar su puesto por su relación. El Nini era conocido como el Junior en ese entonces por sus amigos, ya que él actuaba como tal, como un Junior. Y sus amigos en forma de burla hacia él le llamaban Junior. Entonces todavía no era el 9 ni nada de eso. Era simplemente el Junior o el Nini. Era el líder del grupo. Su apodo se convirtió en la insignia de su arrogancia y su crueldad. En esos días, antes de que fueran famosos el grupo de los Nini se reunían en el parque llamado como el cuadro, donde el voleibol y la marihuana eran protagonistas. Fumar hierba diario mientras compartían chistes y sueños. Fue cuando el desorden que lideraban el Rigo, el Pigi y el Nini comenzó a resonar más fuerte que su risa y el mundo los llamó, nos empezó a llamar como los Nini. Este trío de revoltosos atrajo a más jóvenes, a la colonia, a reclutarlos en sus filas. Y el Pigi ascendió a secretario de Nini, convirtiéndose en su sombra. En aquellos años, en el arroyo El Piojo, el Nini andaba en una tracker viejita, una camioneta tracker viejita. El Nini creía apasionadamente que los amigos que compartían un churro de mota eran más deales que aquellos que se emborrachaban juntos. Entre risas, humo y demás, se formaba la camaradería, intentando inculcar el amor por la marihuana a las nuevas personas que reclutaban, nuevos muchachos, nuevos jóvenes que reclutaban. Y que de esta forma se forjaba una alianza más fuerte. Así fueron los comienzos de los famosos Nini. Una historia de rebeldía, amistades entrelazadas por el humo de la marihuana y una vida marcada por esa influencia. Aquí les muestro una imagen de dónde es el arroyo El Piojo. Bueno, volvamos a los inicios de Nini en la mafia. En el tiempo que Nini andaba con Manuel Fernández, ahí conoció a Panu, como les digo. Entonces le pide trabajo a Panu y Panu le dijo a su compadre Iván que había un morro que se aventaba el jale que fuera, que le valía madre todo, que lo que él quería era que lo apoyaran. Así fue que el Panu le dio trabajo al Nini. Pero igual, comenzó solo haciendo mandados, lavando carros y mandados así por el estilo. A los meses ya le dio pistola y radio. Comenzó a encargarle asesinatos. Después empezó a poner oficinas, la mayoría en la colonia 6 de enero. Según fuentes, el comandante de Nini, al que le dicen 27 o la Perris, no era del grupo original de los Nini. La persona que se lo recomendó fue un muy buen amigo de Nini, que fue Rafa Alvarado, ya que la Perris había estado en la cárcel junto con Rafa Alvarado. Entonces cuando la Perris salió, Rafa Alvarado lo mandó para con Nini para que le diera trabajo. Así es como el 27 entró a trabajar con el Nini, por recomendación de Rafa Alvarado. Como el Nini era movido, le dijeron que pusiera puntos de venta de marihuana en Culiacán y puso uno en la colonia La Lima y otro en un lavado de autos. Aquí les muestro las imágenes donde aparecen esos puntos de venta que tenía el Nini. Tiempo después, lo pusieron de encargado de la venta de marihuana al menudeo en todo Culiacán. Ahí es donde comenzó a familiarizarse más con la ciudad y eso le serviría mucho más adelante cuando los chapitos le dieron las llaves de Culiacán. Una vez un hombre se metió a robarle en una casa donde vendía marihuana y ese amigo le pudo haber robado muchos kilos de marihuana, pero al contrario solo le robó dos cigarros y el Nini lo agarró y lo mató por esos dos cigarros de marihuana. El adicto le explicó que era para la malía, que le encantaba fumar marihuana y que no lo iba a volver a hacer, que le diera trabajo y que se ponía a trabajar con él y él no quiso aceptarlo. Le metió tres balazos simplemente por dos cigarros. Así Nini comenzó a trabajar y matando por iniciativa propia y por órdenes de los chapitos también. Pero con el tiempo el Nini se alocó, comenzó a hacer cosas que no le gustaban a Panu y al Panu tampoco ya no le hacía caso como antes. Entonces en ese momento el Panu habló con su compadre Iván que lo iba a mandar a la fregada, que porque andaba mal. E Iván le dijo que no, que porque el Nini le servía mucho, porque ya se había aventado algunos sordazos, que es la forma como le llaman a los asesinatos que no quieren que se sepan y quien don la orden ahí en Culiacán. A partir de ahí inició a trabajar más directamente bajo las órdenes de Iván, que eran transmitidas a través del cabo, el secretario particular de Iván y también por parte de Panu. El Panu le agarró coraje, pero no podía hacer nada. Y lo que siguió fue que Iván le empezó a dar equipo y según mis fuentes les dijo que él lo iba a apoyar, que si cuánta gente necesitaba, pero que le iba a dar órdenes de hacer cosas que nadie se tenía que enterar, que si lo llegaban a agarrar, que Iván iba a intentar ayudarlo, pero que si no podía él estaba solo. Así que le recomendaba hacer las cosas lo mejor posible y que no lo descubrieran. Una vez más, estábamos hablando de sordazos. El Nini inmediatamente aceptó y se puso a trabajar como brazo operativo de los asesinatos secretos para Iván. Era una máquina de matar y así crecieron los ninis. Todos portando armas largas y la gran mayoría del personal no sabía cómo usar esas armas, pero eran jóvenes que estaban siempre juntos y listos para accionar. En noviembre del 2013 llegó la feria ganadera Culiacán. Ese año se dio la orden de que nadie podría asistir armado a la feria, ni al palenque. Eso fue por darle la atención al director de la policía estatal Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, mejor conocido como Chuitoño, ya que él había pedido el favor. Mimi creyó solo con su charola lo iban a dejar pasar, pero no contaba con que el encargado de la seguridad de la feria era el comandante Jesús Carrasco, a quien le llamaban el superpolicía. Que no le tenía miedo a los narcos, por eso fue que detuvo a Niní y a sus dos acompañantes. Al intentar entrar armados a la feria, el Niní charolió que era agente de Iván y el comandante Carrasco le dijo a mí me vale verga de quien seas gente. Yo nomás recibo órdenes de Chuitoño. Como dato extra, esa frase le costó la vida al comandante Carrasco cinco años después. Regresando a la historia de Niní, le dijo háblale a Chuitoño para que veas. Carrasco le habló a Chuitoño y Chuitoño le dijo dale para adelante, procésalo, aquí no hay charola de esos vergas. Así se lo llevaron a la PGR, no le sirvió de nada la charola y lo presentaron detenido junto con el arma. Esta es la foto que salió en el en el periódico el día que lo detuvieron en la feria. Después de esto, capturaron al Chapo Guzmán en febrero de 2014. Con esto Iván obtuvo más poder y por lo tanto hubo más sordazos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que un jefe tiene que ordenar sordazos si se supone que él puede hacer lo que le plazca? En teoría sí. Así es, pero en una ciudad como Culiacán, donde todo el mundo se conoce, unos a otros, donde hay más de un jefe y hay muchas personas con poder, hay muchas veces que se mata y nunca se dice quién es para que no haya problemas entre ellos. Otro de los hechos de los cuales fue protagonista en Niní sucedió cuando Iván le ordenó ejecutar a una persona, pero esa persona era agente de otra organización de Culiacán. Y se supone que no se sabría, pero se supo que había sido Niní. Entonces se usó una reunión en un rancho a las afueras de Culiacán, donde asistió Niní y Iván junto con su gente y también acudieron los afectados, junto con el testigo que había visto a Niní matar a la persona. Pues cuando el testigo empezó a hablar, Niní se fundó su pistola y le dio un tiro en la cabeza en frente de todos. Los ánimos se calentaron, Iván le gritó a Niní que si por qué había hecho eso y Niní le contestó que porque él no iba a permitir que le echaran mentiras en la cara a su jefe, o sea Iván. Iván ordenó que le quitaran el arma, que lo hicieran a un lado, lo amarraron, los pistoleros de Iván y los afectados ahora con doble razón le dijeron a Iván que se los entregara. Iván dijo que los Guzmán no entregaban a su gente, que lo iba a castigar y que él veía cómo resolvía eso. Los afectados insistieron una vez más que Iván, Iván, entreganoslo por favor, que no era justo, que Niní se había brincado las trancas y que no le había permitido al testigo ni siquiera hablar porque sabía que lo iba a descubrir, que lo correcto era que les entregaran al Niní para ellos matarlo. Iván les dijo que no, que él no iba a entregar a Niní, que él sabía que no había estado bien lo que había hecho Niní, pero que él iba a solucionar eso, pero también les dijo yo te entiendo, si tú quieres matarlo, búsquenlo ustedes, si lo encuentran háganlo, yo no voy a meter las manos al fuego por él, pero no se lo voy a entregar. Y así fue como los afectados se retiraron pensando que lo iban a castigar y que próximamente lo iban a dejar solo y ellos lo iban a cazar. Lo que no sabían es que todo el teatro que habían presenciado había sido orquestado momentos antes de que ellos llegaran. Iván y Niní, su gente, se habían puesto de acuerdo en que Niní iba a matar al testigo y después harían el show donde según amarrarían a Niní de una manera real, pero cuando se retiraron los del grupo afectado, Niní, Iván y su gente se empezaron a carcajear burlándose de ellos y en vez de ganarse un castigo, Niní lo que se ganó fue que Iván le diera más equipo, más gente, porque se tenía que cuidar de las personas que lo iban a cazar. Y así continuó, dándole más equipo y más gente cada vez, porque día con día Niní se ganaba más enemigos. Les voy a explicar el modus operandi que tenían Iván y Niní. Cuando Iván le caía mal a una persona o le tenía envidia, perdón, o le tenía coraje y no lo podía matar sin una razón. Bueno, de que podía, podía, pero eso lo iban a ver algunas personas, amigos de Iván, gente del Mayo y otras personas con poder. Entonces lo que Iván hacía era mandar al Niní a molestar a esa persona, que le robara, que le hiciera cosas para que esa persona explotara y se equivocara, dijera algo que no tendría que decir, o haciera algo que no tendría que hacer. Y entonces había cómo justificar el asesinar o hacerle un mal a esa persona, si se llegaba a necesitar platicarlo. Por todos, es muy conocido que Iván odiaba al chino Antrax y a su grupo. Por eso, en cuanto ya no estuvo el chino Antrax y que el chapo Guzmán estaba preso, ordenó al Niní asesinar a los hombres más cercanos al chino Antrax y a los que pertenecían a los Antrax, como por ejemplo el chiquillo Mafias, que lo mató un 24 de diciembre en Culiacán. Aquí les voy a mostrar las fotos de esa ejecución. Así es, el Niní estuvo encargado de exterminar a los Antrax y sí les dio varias bajas. Aquí les voy a mostrar algunos de los homicidios del Niní en Culiacán. En el 2015 ejecutó a Ranulfo López Portillo alias La Muñeca. En 2016 ejecutó a Guadalupe Acosta alias Javier también en Culiacán. Ambos operaban en Baja California Sur. Aquí está la foto de ellos. En 2017 levantó a dos elementos de la Procuraduría General de la República que después aparecieron ejecutados. Aquí quiero hacer una aclaración. He visto en algunos artículos de la prensa que relacionan al Niní con la emboscada de los militares en septiembre del 2016. Según mis fuentes, me argumenta que Niní no participó en esa emboscada para que el público lo sepa. El suegro de Niní, Manuel Fernández, le mandó decir que dejara esa vida de pistolero, que él no necesitaba de eso, que él estaba casado con su hija Gaby, que mejor se dedicara a otras cosas, que él lo iba a apoyar, que él le iba a regalar un huerto de aguacates y limones que tenía en Michoacán y que de ahí se podía mantener, ya que eso generaba millones. Que él las administrara y que... y Niní no quiso, que él estaba con los chapitos y que él les iba a responder porque los chapitos le habían dado la oportunidad que tanto había pedido. Y Manuel le mandó decir que él mandaba hablar con los chapitos para que ellos entendieran, que no se preocupara por eso, que él les solucionaba eso, porque los amigos eran muy amigos de Manuel Fernández. Al final de cuentas, Niní no quiso y siguió su camino en la mafia. La esposa de Niní es Gabriela Gisela Fernández y tiene dos hijos con ella. Esta es una foto de ella. Antes de tener sus hijos con Gaby, el Niní ya tenía un hijo con otra mujer y también otra mujer más de Niní es Yacira Torres Sánchez, hija de Manuel Torres Félix. Con ella también tiene un hijo y esta es una foto de ella. Bueno, entrando el 2017 se vino el conflicto entre los chapitos y los damas. En ese con acto de guerra, el Niní no participó, sólo al principio. Los primeros días de febrero, el Niní y su gente le cayeron a la casa de la mamá de Arley Pérez para obligar a Arley que se entregara. Ahí los ninis golpearon a un muchachito menor de edad que era hermano de Arley y también le dijeron muchas cosas a la mamá de Arley en eso que estaban cuando reportaron un convoy de vehículos que iba hacia el lugar. Y ellos pensando que era la Arley, estaban preparando todo para recibirlo y asesinarlo. Lo que nunca imaginaron que no era Arley, sino elementos de la marina en vehículos particulares. Cuando los Niní se dieron cuenta eran demasiado tarde, ya tenían un helicóptero de la marina arriba de ellos y un enfrentamiento donde murieron cinco delincuentes y un marino. Con esa acción a Niní le dio miedo y decidió ya no asistir a los operativos. Aquí les mostraré una foto del enfrentamiento. Sguida de una Señal. Obrña de Arley, La Suede de un niño. Entre la Batista en Sevilla. El Drador de la Matista en Sevilla. Siguiente lairmación. Lo que ha compressionом Unido de Amargo y Impeyle Chicago pérez las lassınızlas de la Másergruppa Agrí trends per exemple. Siguiente la identidad entre las adhesiones provienen de la Fundación y Bueno, pues la mayor parte del tiempo el Nini se la pasó escondido para el norte de Culiacán Por los rumbos de Limón de los Ramos Él no participó en ese conflicto Lo que sí hizo fue recibir armas y dinero para esa guerra por parte de su compadre Ramos O el R, que es de Nabulato, Sinaloa Cuando todo ya había pasado, se dedicó a robar propiedades y vehículos a los damas Ahí es cuando se hizo muy amigo de Gabriel Valenzuela Valenzuela, alias el G5 Pero para fortuna del Nini, en 2019 salió mal Iván Guzmán con Gabriel Valenzuela Por varias razones Entre ellas fue la ejecución de dos jóvenes afuera de la farmacia Guadalajara Por el fraccionamiento de Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa Gabriel Valenzuela fue el que ordenó esa ejecución Y como se hizo mucho escándalo en prensa A Iván le molestó y le dijo a Nini que hablara con Gabriel, que lo calmara Entonces Nini llamó a Gabriel y le dijo que si qué chingados andaba haciendo calentando la plaza Y Gabriel contestó que cuál calentando, si esos muertos eran gente de él Y él solucionaba sus problemas a su manera Y Nini le gritó Que el único que podía autorizar matar gente era el jefe Iván Que él, o sea Gabriel, no era nadie Y que no valía verga Y que su jefe le había ordenado desarmar a la gente de Gabriel Y ahí fue como comenzó el pleito entre los chapitos y los valenzuela Como Nini conocía a la perfección a la gente, amigos, propiedades de Gabriel Cuando llegó la hora de repartir el botín de guerra se sacó la lotería Y en ese momento fue cuando en realidad Nini comenzó a darse la vida de lujos Porque se quedó con propiedades de Gabriel Armas, cientos de kilogramos de cocaína que le pertenecían a Gabriel Dinero en efectivo en grandes cantidades Camionetas y los famosos relojes que tanto presumen sus redes sociales De hecho esos relojes eran de Jorge Valenzuela, el hermano de Gabriel Y se los dio el secretario de Jorge al Nini Estos son algunos de los relojes de los que les estoy hablando Así comienza Nini a traficar en grande Se mandaba a componer corridos cada vez más seguido Para que la gente supiera que él era el encargado de Culiacán También hizo amistad con músicos De los cuales recibía información acerca de otros narcotraficantes Que los músicos tocaban Y sabían muchas cosas De ellos, lo cual era información muy valiosa para Nini También utilizaba a los músicos para mandar mensajes Para hacer recados y avisos Por ejemplo, Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño Que tenía una relación muy estrecha con Nini Y seguido se les veía conviviendo juntos y comiendo En la casa de Barajas Para ese entonces El Nini ya era el encargado de la plaza de Culiacán Aquí sí quiero hacer una aclaración Ya que todos los medios se han manejado Que Nini era el encargado de la seguridad de los chapitos Lo cual es falso El encargado de la seguridad de Iván y de Alfredo Es el Gavilán Nini era jefe de plaza Y manejaba a otros comandantes Y en Culiacán y otras áreas También aparte manejaba a un grupo de policía municipal Para hacer sus actividades ilícitas Lo cual consistía en hacer levantones O mantener la seguridad de los jefes El Nini se subía a las patrullas de la policía municipal Para patrullar y hacer su desorden En el mismo 2019 El día 17 de octubre El ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán Y ardió Culiacán Y como comentario extra Varias de las camionetas dobles rodados Blindadas que participaron en ese Culiacanazo Fueron de las que les quitaron a los damasos En las frecuencias de los radios Se escuchaba al Nini alentando a sus pistoleros Que no se rajaran Que echaran chingazos Que no tuvieran miedo Él andaba en una camioneta de Cherokee blindada ese día Y como resultado de la presión del cártel al gobierno Liberaron a Ovidio Cabe destacar que en ese Culiacanazo Aún contaban con apoyo de Gabriel Valenzuela Y los rusos Entre otros Es muy conocido Que Nini siempre mostró faltas de respeto a la gente del Mayo Y al propio Mayo Refiriéndose a él como el viejo verga Entre más faltas de respeto O cuando dijo que iba a sacar a chingazos al Mayito Flaco del Salado Que él iba a mandar 100 camionetas para montarlo Que porque no lo respetaba Porque no respetaba Que aprendiera a hacerlo Y dense cuenta de la arrogancia Y soberbia que tenía este pistolero Con aires de grandeza Aunque esto es normal Que haya sido así Porque él veía que De esa manera se expresaba Su jefe de los Zambada Después de esto Se vinieron los problemas de los chapitos Con los Valenzuela de Paredones Y más adelante Los problemas de los chapitos Contra los rusos No voy a entrar mucho en el tema Porque más adelante Voy a traer un video especial Para ese tema Aquí les voy a dar unos audios De las discusiones Y audios Del ninico en el P1 Por los radios Y a verga Para que sepas Comparte 60 plebios Pendejo Comparte tenemos otros Comparte a la verga Vas a ver cuánto vas a durar Eche mi tómalo Ahí se tuviste que grabar A la verga Que 100 caros En tu puta vida Dice los 100 caros A la verga El vino el viejo Contra el ruso A la verga Que voy a ir culiando Vas a ver ¿No te acuerdas? A que escuches A los pintores Cállate Cállate los hijos Un pinche culón Verga Vas culiando Esa gente de la verga No andes hablando De los 5 Verga Gente culón Verga A que echamos Vergazos ¿Por qué no viniste? Que no eres el comandante Iván Pinche cicón Verga El comandante Va adelante Para que sepas Para que sepas Culón Verga Chica Toma de puto Para que sepas A la verga Quiero lo metemos Con inocentes Y con familia Verga Puro culpable A la verga Si a los que van a matar Inocentes Pudeos Punteros Que tienen que ver A la verga Y se los regresé A todos A la verga Vamos a regresar A todos A la verga A todos A los que van a matar A la verga A la verga Pinche bolas de buzones Que es para la motosierra Puto ¿Eh? Pinche bolas de buzones Tienen muerto A la verga Miedo Dios mío Que tengo verga Tú tienes miedo Culón ¿Por qué no viniste? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Por qué no viniste A pelear verga? Por el directo Como corrían Los de las bóndolas Los monstruos Lo que sea Y dile a la sabache Que se haga hombre Verga Porque yo Yo me porté Con un hombre Como él A la verga Y ustedes Verga No les tengo miedo Ni pa' vergas Pa' que sean pa' verga Eh Yo le digo Que hasta que tope Verga Y bato con bato La verga Puto Eh Pa' que vea Yo me meto a la ciudad Ahora que yo quiera Verga Y donde quieras Te topo La verga ¿Dónde quieras Pelear En Hidalgo ¿Dónde quieras Pelear Por partir De tu madre De tu madre ¿Dónde te la misma Puto? ¿Dónde te la misma De tu madre Como acá Te la verga ¿Dónde te la verga De cierto? Váyanme a los cinco De la verga De cierto Que los cabros De ir De verga Eso es el doble Claro Si quieres Te la verga Es homosexual ¿Cuál? ¿Cuál homosexual? ¿Cuáles palabras? Gente los cinco Vergas Pulón Verga ¿Cuál homosexual? Gente la verga Es el pulón Dí palabras de hombre Verga ¿Eres un pinche Ipercita? Vale Verga Lo quieres Puto Aquí también se ve La lista De la gente Del ruso Que expone el nini Si no me reconocen Soy el 19 Bola de vergas Pásame la lista Ahí va la puta lista Para que vean Si están copiando Bola de homosexuales Ahí le van los nombres De todo la bola de jotos El misil El Pancho Loco El Caimán El Kevincillo El Tío Chuy El Tío Beni El Junior El León El Viennán Carlillo Chimal Chávez Joker El Omega El Fofo El Taquiza Compadre Talibán Marquis El Plaga El Huasteco El Flaco El Canelo El Cholo El Caimán El Che El Saltarán El Chiquilín El Bello Y el Tostorero Felipe Ahí te va Luis Humberto El Mocho Carlos El Yuyo El Titi Daniel El Chaparro César El Licenciado El Noche El Michoacano El Micasio El Abuelo El Chibón El Putía El Güerón El Willy Y de con el Ruso Andel Dennis El Traca El Panser El Secre El Mois Y el Comando Pum A todos Les voy a meter La Verga Así que vénganse Todos Antes de que Les meta La Verga Para que sepan Y aquí está Otro audio Donde confirman Los audios Que Niní Le robó Los Valenzuela De Paredones Y el sexo De toda la hule Verga Que hule al ratero Verga No, quiso matar Puto Pichichiquetero A la verga ¿Qué pasó? ¿Se sacó el mayo? Dicimos Le corto Sacar No tiene la suya Nadie A la verga Los despededores ¿Cómo están? Perdieron Nomás por lo menos Puto Le citamos Todo A la verga Matamos A todos A la verga Por pendejos Por andar Apoyando A ustedes Y vamos A Jorge Para que sepan A la verga No Y tú Pégate un baño A la verga Porque al rato Te voy a caer Te voy a caer ahí Vete disfrazado Y te voy a hacer Poder por el monte Esto Solo fue para escuchar Al Nini Haciéndole el valiente Por el radio Leyendo el comunicado Que le escribieron Cuando empezaron Los problemas Entre los chapitos Y los rusos Y lo digo claramente Chapitos Contra rusos Porque el problema Nunca fue Nini contra ruso El Nini Era el encargado Por parte de los chapitos Por eso fue Que se le dio Tanta publicidad A decir Nini contra ruso Pero en realidad El que quería poner Al ruso Con el gobierno Y después matarlo Era Iván Así que no vengan A querer tapar El sol con un dedo Todos aquellos Que dicen Que el pleito Era Nini contra ruso Eso jamás fue así En otro episodio Explicaremos Más a detalle Eso Por último Les mostraré Un video De una conversación Que tuvo el Nini En donde A raíz de la captura De Ema Coronel Les mando un mensaje A los agentes De la DEA Amenazándoles Que vayan para Culiacán Para dejarlos Como Quique Camarena Refiriéndose A la gente Quique Camarena Que asesinaron En los años 80 Que fue levantado Y después Lo encontraron Ejecutado Aquí les mostraré La conversación La conversación Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio El Nini es un personaje muy controversial Hay mucho material Por eso es que tomé la decisión De dividir este relato en dos partes Y tuve que hacer un resumen Porque si no, nunca acabaría Con tantos actos de violencia De acciones locas que tuvo Nini Espero que lo hayan disfrutado Y que hayan aprendido un poco más sobre este personaje En la segunda parte Que vendrá más adelante Tocaremos el tema de la muerte del chino Antrax Les presentaré mensajes de Nini Respecto a eso Les mostraré más información Sobre el operativo que pasó en noviembre del 2022 Para detenerlo Voy a explicar la relación entre el Nini y el famoso YouTuber Marquito Y en qué están relacionados más allá de la amistad Voy a relevar más cosas sobre la captura Cómo se pactó entre los líderes de dicha organización para entregarlo Y más impactante Que les voy a confesar quién fue exactamente la persona Que lo entregó prácticamente Que dio su ubicación Que dijo que estaba solo Y sé que se van a sorprender También les contaré de la entrevista Que tuvo el Nini con dos agentes de la DEA Todo esto y mucho más Les platicaré en la segunda parte de esta historia Así que no se lo pueden perder Esta información no la van a encontrar en ningún otro lugar Ya saben que voy a escuchar sus opiniones Sus comentarios, sugerencias Todo esto es bienvenido Son ustedes quienes hacen que este podcast crezca Y mejore poco a poco No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como Instagram, TikTok, X Y recuerden que la narrativa única y real sobre el narcotráfico Solo la obtendrán aquí en Okran League Un saludo de su amigo Okran Y les esperen con ansias este próximo episodio Saludos